En algún momento u otro de tu carrera como audio lover, tendrás la necesidad de exportar sí o sí los famosos stems de una canción. Ya sea porque quieres hacer una masterización más detallada de tu música, o porque un ingeniero de mezcla o masterización te lo ha solicitado. Así que por eso vamos a echar hoy un vistazo a este tipo muy diferente de exportación al final de este vídeo, porque antes lo más importante es saber cómo convertir toda esta sesión que tenemos enfrente en un único archivo de audio al que llamaremos entre comillas la canción ya exportada. Vamos a hacer una cosa. Imaginemos que finalmente ya hemos terminado nuestra primera canción dentro de Studio One y en ese momento te preguntarás ¿Cómo podemos exportar la canción? Bueno, eso es justamente lo que vamos a ver. Pero antes de hacer eso, es muy muy importante tener en cuenta la metainformación de la canción. Entonces, si ahora voy al menú canción en la parte superior de aquí y hago clic en información de la canción, veremos una ventana que nos mostrará la metainformación que se incluirá en nuestra canción ya exportada. Es decir, que lo que escribas aquí es lo que la gente podrá ver en sus distintos tipos de reproductores multimedia por allá afuera. Así que puedes rellenar estos campos colocando el nombre de la canción y artista, la imagen del álbum. Aquí en notas, por ejemplo, puedes poner el nombre del género musical, entre otras cosas. De momento, esta canción no tiene ningún metadato, pero podemos hacer clic en cualquier parte de esta ventana para que se nos muestre esta nueva ventana con una larga lista de campos que rellenar. No es necesario rellenarlos todos, pero sí recomiendo siempre, aquí a la derecha, hacer clic en estos tres puntos suspensivos y elegir una imagen que represente al artista o a la canción. Pero no vamos a rellenar esto ahora. Esto es solo para que sepas que siempre podrás incluir esta información dentro de tus canciones y luego exportarlo. Voy a cancelar esto. Otra información interesante a incluir son algunas notas de la canción y notas de la pista. Y aquí es interesante porque podríamos dejar una nota diferente por cada pista individual de la canción. Yo, por ejemplo, antes de comenzar una mezcla, lo que hago es analizar cada track y dejar algunas notas para mí mismo. Si es que necesito recordar algo importante cuando abra este proyecto mañana o la próxima semana o el próximo año. Y tú, por cierto, ¿cómo usarías esto en tus producciones? Te espero en los comentarios. Además, si planeas hacer una masterización dentro de la página Proyecto de Studio One, de la cual hablaremos en el siguiente y último vídeo de este curso, entonces una vez que ingreses esta meta información desde aquí, en las áreas que acabamos de ver, estas se incluirán en la página Proyecto y se autocompletarán. Por lo tanto, la buena noticia es que solo necesitas hacer esto una única vez. Por supuesto, esto sí piensas masterizar dentro del propio Studio One. Ok, una vez dicho esto, hagamos la exportación. Pero antes rápidamente voy a hacer clic en este botón llamado Pista de marcadores, solo para que veas un par de cosas por aquí muy importantes. Como verás, aquí siempre tendremos ya un marcador previamente creado con el nombre de generalmente Inicio. Y luego, si me voy completamente hacia la derecha, tenemos un marcador llamado Fin. Así que, como intuirás, estos son los dos marcadores de Inicio y Fin de nuestra canción. Ahora, si te preguntas cómo fueron creados, debes saber que estos se crean automáticamente. ¿Cómo? Bueno, si me voy ahora a la página de Inicio y elijo la opción Crear una nueva canción, aquí vemos claramente la duración de la canción. Entonces, lo que sea que se enumere aquí determinará dónde se colocarán los marcadores, sobre todo el marcador Fin, que es el más importante. Pero ahora volveré a la canción y mientras tengo la pista de marcadores abierta, voy a agregar un par de marcadores más. Así que posicionaré el cursor de la canción en el compás, por ejemplo, 25. Haré clic en el botón Más y así hemos agregado el marcador número 2. Ahora voy a colocar el cursor aquí en el compás 49 para agregar uno más. ¿Por qué estoy haciendo esto? No te apures, todo esto tendrá sentido en un momento. Ahora sí, para exportar hay que ir al menú Canción y seleccionar esta opción llamada Exportar mezcla o presionar el atajo Control-E o Comando-E en Mac. Hago clic aquí y ahora se nos presenta la ventana de Exportar mezcla. Y aquí, como verás, tenemos un montón de opciones muy importantes. Vamos a revisar cada una comenzando primero de arriba hacia abajo. En primer lugar, tenemos la ubicación, que es bastante obvia, y podemos hacer clic en estos puntos suspensivos para seleccionar una nueva ubicación si queremos. En este campo le damos nombre al archivo y aquí vemos una opción llamada Publishing o Publicación, que de forma predeterminada siempre estará en no publicar. Pero podríamos cambiar esto haciendo un clic aquí y enviar a Notion, por ejemplo, que es un programa de partituras de la propia Prisonus. O también podríamos elegir subir directamente esta canción a SoundCloud si ya hemos vinculado una cuenta de SoundCloud con Studio One. Por cierto, si no sabes cómo vincular una cuenta de SoundCloud en Studio One, mira este vídeo. Debajo de esto tenemos el formato del archivo, donde podemos elegir entre siete opciones de formato, entre ellos el formato WAVE, FLAC y MP3, que son entre comillas los más importantes y más utilizados, sobre todo el último. A continuación, podemos elegir también la resolución y la frecuencia de muestreo. Ahora miremos esta ventana aquí a la derecha. Se llama Exportar rango y podemos elegir entre cuatro opciones. Hablemos de la primera llamada entre loop. Si solo echáramos un vistazo aquí arriba, podemos ver que los marcadores de loop ya están configurados. Voy a cancelar esta ventana. Este es el principio y este es el final de la canción que tenemos aquí abajo. Entonces, si exportamos esto con la opción entre loop marcada, será esto en color gris lo que tendrá en cuenta Studio One a la hora de exportar. Así que asegúrate siempre de configurar esto a tu medida antes de exportar la mezcla. Pero volvamos a donde estábamos. Ahora, el segundo tipo de rango de exportación que tenemos para elegir es el de entre marcador, inicio y fin de la canción, que hace un momento ya vimos cómo son creados. Pero siempre podremos hacer clic y arrastrar cualquiera de ellos para modificar su posición y asegurarnos de tener marcada esta segunda opción. Además, tenemos esta tercera opción llamada entre cada marcador. Y esta es muy interesante. Pocos usuarios de Studio One la saben usar. Porque mucha atención, si seleccionamos esta opción, lo que pasará es que Studio One exportará un archivo diferente o individual por cada marcador creado en esta zona. Es decir, comenzará por ejemplo a exportar primero de aquí hasta aquí. Luego creará otro archivo desde el marcador número 2 hasta el 3. Y finalmente del 3 hasta el marcador fin. Sumando en total tres archivos de audio que tendremos al final gracias a que hemos agregado antes estos dos marcadores en color gris adicionales para este ejemplo. Y ya te puedes suscribir, ok? Porque no te imaginas la cantidad de tiempo que esto te ahorra cuando por ejemplo tienes 12 canciones en una sola sesión y que debes exportar por separado. Y la cuarta y última opción de rango que tenemos es la de entre marcadores seleccionados. Donde podemos elegir entre inicio y fin o hacer clic en este menú desplegable para elegir cualquiera de estas otras opciones que por supuesto se basarán en los marcadores adicionales que vayas agregando. Ahora aquí podemos ver la duración que tendrá el archivo de audio final. Y luego al final tenemos este menú de opciones en la parte inferior. Donde vemos que la salida será la principal. Yo solo tengo dos salidas en mi interfaz de audio por lo que la principal es mi única opción. Pero si tienes una interfaz de audio que tiene más de dos salidas y has creado otras subsalidas, como te enseño en este vídeo, las podrás seleccionar aquí sin problemas. Ahora podemos saltar u omitir los efectos del máster, usar procesamiento en tiempo real, lo que significa que si tienes algún procesamiento externo en curso o instrumentos externos, entonces querrás usar esta opción para que Studio One los lleve en cuenta y los procese mientras exporte la canción. Y si esto te suena a chino, déjame un comentario si quieres saber más. Luego podemos activar la opción de escribir tempo en archivos de audio. Además esta función es muy útil, también ahorra mucho tiempo. Podemos decirle a Studio One que nos traiga o importe los archivos que se acaban de exportar para cargarlos nuevamente dentro de esta propia sesión y tenerlos aquí sin tener que hacer nada más. Todo esto activando esta opción importar a pista. Luego siempre estará marcada por defecto la opción cerrar después de exportar, lo que cerrará esta ventana una vez exportada la canción. Y por último tenemos la opción de superponer, que si la activamos podemos agregar una cantidad de tiempo para crear superposiciones entre los archivos de audio que estamos exportando. En fin, una vez que tengamos todo esto configurado como nos gustaría, simplemente haríamos clic en aceptar y Studio One comenzará el proceso de exportación. Y por lo general, para mí, el tiempo de espera suele ser de al menos tres veces más rápido que el tiempo real. Ok, y como lo prometí al principio, ahora vamos a ver la exportación de stems. Y antes de hacer esto, voy a silenciar una de estas pistas y esto nuevamente tendrá sentido en un momento. Y para exportar stems, tenemos que ir al menú canción y luego justo debajo de la opción que vimos anteriormente, exportar mezcla, podemos ver que tenemos esta otra opción llamada exportar stems. O simplemente pulsar el atajo Control Shift y E o Comando Shift y E en Mac. Entramos aquí y ahora podemos ver que a la derecha tenemos la misma información que vimos y por lo tanto exactamente las mismas opciones que vimos para exportar una mezcla completa. Pero lo que tenemos aquí a la izquierda ya es otra historia. Aquí podemos ver todas nuestras fuentes de audio disponibles y podemos hacer selecciones individuales entre canales o pistas, donde canales significa todos los canales que se incluyen en la consola de mezcla. Sin embargo, si seleccionamos pistas, aquí abajo aparecerán todas las pistas que se enumeran en esta columna dentro de la vista de arreglos. ¿Se ha entendido la diferencia, no? Ahora, si te acuerdas, he silenciado esta pista para mostrarte que si tienes alguna pista silenciada aquí, esta se desactivará aquí y por lo tanto no se exportará como stems y podemos ver que está desactivada y silenciada aquí. Además, aquí en la parte inferior tenemos tres botones. Uno es para seleccionar todas las pistas, solamente las activadas, es decir, no silenciadas, o ninguna. Volveré a la vista de canales porque en este ejemplo la principal diferencia entre ambas, si te das cuenta, es que en la consola de mezcla tengo varios canales FX o efectos vinculados a estas pistas de audio. Si no sabes cómo utilizar canales FX, te recomiendo ver este vídeo. Por lo tanto, si exportáramos desde la vista de pistas todos los canales de efectos vinculados a estas, se combinarían en una única pista. Por ejemplo, aquí en la vista de canal vemos que tengo este efecto de reverb llamado instrument verb que está vinculado a la pista del piano. Pero aquí, en la vista de pistas, desaparece. Porque de nuevo, si seleccionamos la opción exportar pistas, en lugar de la de exportar canales, este efecto de reverberación que vemos aquí se fusionaría, por así decirlo, con la pista del piano, para convertirse en una única pista final. Y exactamente lo mismo sucederá con los demás efectos presentes dentro de esta canción. Ahora bien, si presionamos aquí en ninguno, incluso puedo elegir solamente los canales o pistas que me interese exportar, haciendo una selección mucho más personalizada. Voy a presionar OK y podemos ver que la exportación de stems ha comenzado. Y esta ventana es muy similar a la que vimos cuando hicimos una exportación de mezcla. ¿Ok? Ha sido rápido, ¿no? Si has aprendido algo nuevo el día de hoy, dale me gusta y suscríbete, que en el próximo último video de este curso de Prisonos Studio One, por fin, echaremos un vistazo hiper mega detallado de la página Proyecto. Así que, hasta entonces.